¿Por qué leer a William Blake? Bueno, porque durante muchos siglos fue tratado como un poeta oscuro, tal vez un poeta maldito, tal vez no habrá faltado quien diga que era un poeta satánico, pero realmente es uno de los grandes escritores de habla inglesa, uno de los grandes mitologistas, si alguna vez se le puede llamar así, es decir, creó una mitología que de alguna manera fue propia, un gran grabador, sus trabajos en grabación son increíbles, como se puede observar, por ejemplo, en esta plancha o en esta otra, y además conjugaba ambos elementos, la escritura y el grabado, es además un escritor al que hay que coger con pinzas, un escritor que te exige enciclopedia para entenderlo completamente, esta semana hemos visto algunos de sus poemas, y generalmente nos queda un hálito de incomprensión, habré entendido bien lo que este poeta quiso decir, quizás sí, quizás no, entonces es un poeta que en ese sentido también te hace volver a él, siempre que has adquirido experiencias, siempre que has adquirido otro tipo de lecturas, volver a él es edificante porque encuentras una nueva perspectiva para entenderlo. ¡Gracias!